Muy buenas a todos. En el vídeo anterior no nos dio tiempo, así que hoy vamos a analizar la rama de las religiones abrahámicas. Para empezar, a la religión del siglo X antes de la era cristiana, que es la religión del pueblo de Israel, representada con una estrella de David, una decisión un poco cuestionable, ya que este hexagrama no es un signo exclusivo del judaísmo y de hecho no se convirtió en icónico, identificativo, distintivo del pueblo judío hasta bien entrada la Edad Media. Yo habría escogido mejor una menorá, pero bueno. A esta religión, como digo, sería mejor no llamarla judaísmo para evitar confusiones, porque en esta época era una religión politeísta, que a partir de los siglos VIII y VII antes de la era cristiana fue derivando en un enoteísmo cada vez más acentuado, que es lo que conocemos como yavismo. Es decir, se acepta la existencia de varios dioses, pero solamente uno de ellos se reconoce digno de adoración, que es Yahvé. Entonces, el yavismo sí es el antepasado del judaísmo. Con la llegada de los griegos a la región en el siglo IV antes de la era cristiana, el judaísmo, ya monoteísta en desarrollo desde hacía 200 años, se convierte en el judaísmo helenístico, que aparece aquí representado con la misma estrella de David, rodeada de una corona de laurel propia del mundo griego. Y es de este judaísmo del que surge el cristianismo, que está representado con un crismón. Pero es del helenístico, no de este del siglo X, que es lo que parece sugerir el árbol. Entonces, de nuevo, son matices, pero son matices importantes porque determinan enormemente la comprensión de cada religión. De hecho, fijaos, del judaísmo helenístico del siglo IV, tenemos esta línea toda recta que nos lleva al judaísmo reformista del 1809, que en realidad surgió un poco más tarde porque el rabino Abraham Geyer, que está considerado el padre del judaísmo reformista, nació un año después, en 1810. Pero como veis, del judaísmo del siglo X, o como mucho del judaísmo helenístico, nos vamos directamente al judaísmo reformista del siglo XIX. Entonces nos saltamos el resto de ramas del judaísmo rabínico, además del judaísmo caraíta y el judaísmo etíope, que no son rabínicos. Entonces, insisto, todo es bastante más complejo. Eso sí, por suerte, tenemos el desvío de la cábala en el siglo XIII, ya de la era cristiana, con la representación del árbol sefirótico. Pero, de nuevo, hay que recordar que esto es una versión incompleta del mapa. Esto también hay que tenerlo presente. Vamos con el cristianismo, donde tenemos el mismo problema. De la muerte de Jesús pasamos directamente al siglo XI, con el gran cisma de 1054, donde se constituyen la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa Oriental, por separado, como instituciones separadas, ambas con sus respectivas cruces. La Cruz Ortodoxa y la Cruz Latina. Claro, en diez siglos de cristianismo pasan muchas cosas, no solamente con estas dos iglesias, sino con todas. Pero, de nuevo, generalidades. Aquí, del catolicismo, también surge otra rama, que es la del protestantismo, en 1517, que es el año en el que Lutero clavó las famosas 95 tesis. Sin embargo, decir que este fue el momento del nacimiento del protestantismo también es bastante arriesgado. Indudablemente, es un momento fundacional, importantísimo. Pero, pero, aunque entiendo que hay que dar fechas para ubicar más o menos los acontecimientos en el tiempo, que nadie piense que ninguna de estas religiones, tampoco el protestantismo, nació de un año para otro. Todas, y digo todas, son resultado de complicados, complejos procesos de años y, a veces, de siglos. Las cosas de las que se quejaba Lutero, ya había cristianos quejándose de ellas durante los siglos XII y XIII. Así que, fijaos si la cosa viene de largo. Aparece también la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que es la principal denominación cristiana del movimiento de los Santos de los Últimos Días, más conocida como mormonismo. En 1830, Joseph Smith fundó esta iglesia al oeste de Nueva York, de ahí que aparezca tan lejos del resto de movimientos cristianos en el árbol, porque es un fenómeno principalmente estadounidense y, por lo tanto, Davis lo cataloga dentro de las religiones americanas. Y terminamos con el Islam y, para empezar, tenemos el tema del símbolo. Porque, aunque hoy todos lo asociamos con el Islam, y entiendo que por eso lo ha escogido Davis, en realidad, el creciente y estrella no llegaría al Islam hasta el dominio del Imperio Otomano en el siglo XIV, siendo utilizado este símbolo tanto por los bizantinos como por los persas sassánidas anteriores. Y como varios países de mayoría musulmana posteriores adoptaron el símbolo en sus banderas, lo asociamos con el Islam, pero no es un símbolo propiamente islámico. Ahora, no estoy nada de acuerdo con derivar el Islam del siglo VII del judaísmo del siglo X antes de la era cristiana, en esta rama que sigue por ahí a la derecha. Y es que el Islam, aunque es verdad que asume elementos del judaísmo y del cristianismo orientales, surge como oposición al politeísmo árabe en el que Muhammad había sido criado, que en este mapa ni siquiera aparece ese politeísmo árabe. Tampoco, desde luego, comparto la idea de que el Islam suní nazca en el año 620. Este año es el que la tradición estipula que fue la primera revelación de Muhammad. Y esto me parece demasiado, porque el Islam suní se llama así por basarse en la práctica de la sunna, que es la colección de dichos y hechos de enseñanzas de Muhammad que están contenidos en los hadithes. Entonces, ¿qué dichos y enseñanzas de Muhammad tenía la uma como referencia en el año 620, cuando ni siquiera el profeta había empezado a predicar? En fin, para esto, esto para mí no tiene ningún sentido. Y voy más allá. La división entre el Islam suní y el Islam shi'i, que está aquí arriba, ocurre tras el asesinato del cuarto califa, Ali, en el 661, no en el 656, como dice el árbol, que es la fecha de la muerte del califa anterior, que es Uthman. Entonces, esta división entre suníes y shi'i fue, y es todavía, una cuestión de sucesión de liderazgo político-religioso, sobre quién tenía que asumir el liderazgo de la uma. Muawiyya para los suníes, que fue de hecho el fundador de la dinastía Omeya, o los descendientes de Ali para los shi'is. Pero bueno, en el siglo IX tenemos el surgimiento del sufismo, aunque el árbol lo hace derivar del Islam suní, en realidad tiene bastante más que ver con el Islam shi'i, además de una gran influencia del monacato cristiano oriental, que aquí tampoco aparece en ninguna de estas flechitas discontinuas. Pero bueno, como símbolo tiene el corazón alado, que se dice que es un antiguo símbolo sufí, pero yo las referencias más antiguas que he encontrado a este símbolo son del siglo XX. Así que, si alguien tiene información contrastada, fidedigna, sobre la antigüedad de este símbolo, del corazón alado, por favor que me lo deje en comentarios. Y por último, el árbol hace derivar la fe Baha'i, aquí arriba, de, como veis, siguiendo esta flechita amarilla, lo hace derivar del Islam suní, en 1844, pero en realidad, además también del catolicismo, porque sigue esa flecha también discontinua, una cosa un poco extraña, entonces hace esa derivación y pone esa fecha, 1844. Sin embargo, esto a mi juicio son dos errores. La fe Baha'i nace del chiísmo iraní, no del sunísmo. Y no lo hace en 1844, eso es el babismo, es otra religión, sino en 1852, cuando Mirza Hussein Ali declara a sus compañeros de cárcel en Teheran que él era el Madi, o, si lo preferimos, podemos escoger también la fecha de 1861, que es cuando lo hace público y comienza su predicación. En fin, hasta aquí las religiones del Oriente Próximo, aunque todas trascendieron el Oriente Próximo. En el próximo vídeo veremos la rama de la India y el sudeste asiático.